Oye Sonia Castillo Matos Dicen que las penas matan, doctora verde Dicen que las penas matan, doctora verde Si no me mataría, doctora verde Yo no te diría, doctora verde Dicen que las penas matan, doctora verde Si no me mataría, doctora verde Yo no te diría, doctora verde Dicen que las penas matan, doctora verde Si por ti mi vida daría, pero si no te lo daría Si por ti mi vida daría, pero si no te lo daría Si por ti mi vida daría Y siempre le llevaremos aquí en el corazón, Cochacalla Siempre, siempre Arriba Maxi Arriba Maxi Arriba Maxi Arriba Maxi Arriba Maxi Luis 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 ¡Eso! ¡Eso! Hoy nos quedamos en Chacalla, compadre. Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón, pero grande para el amor, pero grande para el amor. Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón, pero grande para el amor, pero grande para el amor. Cistura, cistura, cistura. ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Eso! 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 ¡Tú cariño, pues! ¡Linderante, miralo! Chiquitito, chelero, Josep Jiménez. A la mar en la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a llevar, para ver, para ver, para ver, para ver, a ver si sabes amar. ¡Eso! 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 ¡Eso Salud, 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 Salud ¡Sigue, sigue! Salud, 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 Salud Salud, 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 Salud Salud, 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 Salud Salud, 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 Salud Salud, 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 Salud Salud, 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 Salud Salud, 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 Salud Salud, 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 Salud Salud, 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 Salud ¡Ahí va! Salud, Salud, Salud Salud, Salud, Salud Salud, Salud, Salud Salud, Salud, Salud Salud, Salud Salud, Salud, Salud Arriba en la vida, arriba en el amor, abajo las penas, abajo el tulor Oye, oye Cochacalla, Cochacalla, Cochacalla ¿Dónde sale la gente de Cochacalla? Arriba los brazos, a ver, arriba los brazos, Cochacalla No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue No pares, sigue bailando, sigue, no pares No pares, sigue, 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 no pares Ay, Cochacalla, no pares Ay, Cochacalla, no pares Ay, Cochacalla, no pares Sigue, sigue, sigue bailando, sigue, no pares Otra muertecita, otra muertecita Una muertecita, otra muertecita Cochacalla, Cochacalla, Cochacalla Nos vamos, nos vamos, nos vamos, ya se cansaron creo, ya nos vamos carajo Se cansaron, se cansaron, que se van a cansar, que levanten los que se han cansado la mano A ver, ¿dónde están los que se han cansado? Que levanten la mano, ya nos pueden Y los que no se han cansado, que levanten las manos arriba De la cintura pa' arriba, ya no te molestaré, de la cintura pa' abajo, siempre te molestaré De la cintura pa' arriba, ya no te molestaré, de la cintura pa' abajo, siempre te molestaré ¡Ahí va! ¡Oh, yeah! ¿Se cansaron, sí o no? ¿Ya se cansaron? ¿Sí? ¿Se cansaron? ¿Sí? ¿Se cansaron? ¿Viste? Contigo, contigo, en ningún modo, contigo, contigo me voy a casar ¡Ay, con otra, ya no! Contigo, contigo me voy a ir Contigo, contigo me voy a casar ¡Ay, con otra, ya no! Ya no puedo Lítero Caminano Sigo, sigo bailando Cochacalla Sigo, sigo gozando Ahora sí Chilito Chelero Sigo, sigo gozando Sigo, sigo gozando Operación Argentina Tipo, sigo gozando PASCO Sigo, sigo gozando La julio de Pueblo Sigo, sigo gozando Sigo, sigo gozando